estamos haciendo un sorteo especial 10.000 suscriptores de youtube y que se podría llevar pues una de las camisetas de los tres equipos partner que han anunciado nuestros días con ami que hay que hacer para participar por irse a mi twitter arroba pezforever10 y tendréis fijadas las condiciones primero que tenéis es retuitear suscribirse al canal de youtube suscribirse a mi twitter y a mi instagram comenta con el kit que queréis si queréis el del manchester el de la juve o el del bayern tenéis hasta el 10 de septiembre o sea hasta el día que salga el pez suerte a todos hola amigos bienvenidos al canal de pezforever de vuestro amigo josé pezforever comentando nada amigos traemos un gran vídeo después de las vacaciones ya hemos vuelto de esas pequeñas vacaciones para traer bastante contenido de calidad al canal y quería empezar el primer vídeo post vacacional es cómo instalar un opción file en pez 20 como licenciar tu juego y nada amigos primero antes de nada suscríbete al canal revienta el like y nada amigos hoy traemos un opción file de emerson pereira el que he visto por ahí en las redes pero en el lanzamiento traeremos opción file de bastantes comunidades sobre todo sobre todo de la nuestra que es editemos pez dejar el link de la página web en español y en portugués y nada amigos cómo se licencia el pez 20 con un opción file y nada amigos comenzamos bueno amigos como sabéis lo primero que tenemos que hacer para licenciar el pez con un opción file es tener un usb un pendrive como quiera llamarlo y formatearlo en fat32 para meter el opción file el parche como quiera llamarlo en tu pendrive vemos nuestro usb lo primo que te va a hacer es formatearlo en fat32 le damos a iniciar nos ha dado advertencia le damos a aceptar ir a hacia adelante una vez formateado tenemos que crear una carpeta llamada web es en mayúscula una carpeta llamada web es que ahí donde meteremos nuestro opción file este es un file que vamos a meter en el demo del pez 20 es de emerson pereira que dejaré su canal y la descripción aquí pero en esta temporada traeremos opción file de todas las comunidades pero en especial de la nuestra que es editemos pez como sabéis trae a partir de este año grandes opción file ya el año pasado estuvimos subiendo opción file de la liga argentina liga colombiana liga chilena etcétera vamos a traer bastante contenido para este pez 20 y este este vídeo es para que el día 1 el día 1 tengas tu pez licenciado y saber cómo licenciar bueno ya tenemos una vez la carpeta web es lo que tenemos que hacer nos vamos a la descarga copiar vamos a ver carpeta web es y lo metemos dentro de momento vamos a licenciar la liga 1 de la premier la liga 2 de la premier y la liga española este es una ción file de prueba para que veáis cómo se licencia el día de lanzamiento tendremos un gran con triunfa el hecho con nuestros amigos de él tenemos pez liga española premiere bundelliga etcétera y en el primer día estaremos aquí en el canal amigos para licenciar nuestro pez 20 y así jugar una gran liga master bueno amigos ahora mismo nos vamos a nuestra playstation 4 ojo una cosa quiero decir por lo visto este año el opción file de pc 4 también vale para pc de todas formas eso lo lo corrobaremos el día que salga el juego y tengamos los opción files y bueno aquí estamos en el menú del pez 20 en el demo ya sabéis amigos lo vuelvo a repetir esto es para prueba para ver cómo se licencia el pez 20 el día que salga porque si ahora metemos un opción file en nuestro pez demo nada no va a valer para nada sólo para ver cómo se instala no vamos a poder jugar nuestros equipos bueno amigos lo primero que hacer nos vamos a opciones a editar y tenemos la opción de equipos importar exportar y cargar es muy fácil aquí vemos las ligas que podemos editar de momento esto es para que tú sepas cómo editar el día es que salga el huevo esto está muy bien por parte de conami que ha puesto el modo editar para mucha gente que no sabe cómo se hace lo más normal es como hacemos siempre los creadores de un file hacen gran trabajo después lo suben a sus comunidades y desde ahí como hemos hecho en el con el demo con el pendrive subirlo a nuestra playstation 4 pero también podemos hacerlo poco a poco como cada uno nuestro equipo en el problema del bormo puedes poner el nombre del equipo que este año por cierto está el nombre verdadero de poner el escudo y editar individualmente lo más recomendable más rápido subiendo el option file de las comunidades de pez que hacen un gran trabajo y este año amigos súper atentos a la comunidad de ítem ospes bueno yo no vamos a liar aquí tampoco se puede editar la liga por mucho me diréis se puede poner el logo de la liga de la premia eso se puede poner pero en el juego definitivo aquí en el demo sólo podemos editar las equipaciones le damos a importar exportar e importar equipos aquí tenemos todos los equipos de este opción para nuestro vídeo de emerson pereira vamos a marcar todos y aquí amigos de momento vienen dos opciones el día de mañana cuando salga el juego traerán tres opciones que tenemos que poner sobre escribir datos con el mismo nombre damos ok y seguirá amigos implementando nuestro opción file en pez 20 de momento lo podemos hacer solo en el demo el día a día de septiembre amigos traeremos el option file para que tengáis vuestro pez 20 súper súper licenciado gracias a nuestros amigos de editemos pez dejar el link de la página de en español y en portugués y el día 10 tendremos nuestro option file para editar tu pez 20 nos vamos a equipos tenemos primera división de inglaterra me diréis jose los logos de la liga no están editados porque en el demo no se puede pero en el juego ahí vendrá el logo de la premier el logo de la liga española el lugar donde liga etcétera pero en el demo nada más que se puede hacer los que para que quede claro no me preguntéis a la liga inglesa y tachán amigos vemos el art escenal en excelente el opción el tom vila el morbo el bristón barley chelsea etcétera liverpool manchester united todos vale en la liga segunda división de inglaterra también tenemos todos la liga española también un ejemplo le damos a ver realmente para los pies amigos que tenemos ya los uniformes totalmente necesidades vemos el betis primera equipación segunda equipación del real betis tercera equipación cuarta cambiando las personas portero y amigos una cosa de lo que estamos hablando nueva tenemos las publicidad que vamos a tener atrás en nuestra liga máster espectacular vamos a ver nomás el real madrid uniforme tenemos el uniforme del reino madrid el dorado primero segundo la celestita patrocinador oficial vemos las vallas publicitarias que tendremos detrás de las ruedas de prensa vemos uno de la premier el libre pool uniforme vemos el libre pool los kits editados por emerson pereira y al día que salga el pez traeremos el option file de editemos vemos vemos las publicidades que irán atrás en el juego como sabéis amigos con los dos en file se licencian todo 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 ya que los jugadores los tenemos totalmente verdadero menos a lo mejor el boot de liga liga mx y demás bueno espero que te haya gustado este vídeo y darle super la vida digo pero te haya estado este vídeo de cómo licenciar tu pez no se complique en la cabeza como yo he dicho coge tu pendrive mete tu opción file y te licencia todo keep el logo de liga logo del equipo vallas publicitarias de las ruedas de prensa y demás no se complique en la vida de importar imágenes otra cosa que queráis ustedes al ejemplo hacerse el equipo de su barrio y ustedes se metáis vuestras propias imágenes aparte pero los opción file no se complique en la vida cuando saque el opción file las comunidades un ejemplo en mi caso editemos pez lo subiremos al canal y no se complique la vida hacéis los pasos que he dicho un pendrive formateado en fat32 carpeta web es mete todas las ligas ahí te vas a tu playstation lo aplicas y listo a jugar totalmente licenciado y amigos espero que te haya gustado suscríbete al canal revienta la y mantente informado en la página web de editemos pez chao web de editemos pez chao y y y y y y y y y